Muchas gracias, gracias. Sí, yo creo que nos va a tocar todos los equipos con delanteros rápidos, buenos. Futuro Majes tiene un buen grupo, buenos jugadores que lamentablemente no han empezado con anticipación, pero nosotros tranquilos, nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros, hacer un buen partido, pero como digo, lamentablemente no salió bien, pero los tres puntos se quedaron. En algún momento se vio un poco de preocupación, en algún momento se notó que el Futuro Majes se puso por encima del FC La Colina, la Colina FFC. Sí, yo creo que todos los partidos van a ser igual, nosotros, por más que la gente vea que tenemos buen equipo, individualmente, grupalmente, pero lamentablemente nos van a llegar, nos van a llegar equipos que van a tener sus jugadores individuales como Chaveta, que es muy rápido, el número 5, no sé su nombre, pero también era rápido, así que nosotros tranquilos, para eso trabajamos, para controlarlos y la idea de nosotros atrás es mantener el cero. ¿Había en algún momento que ya hemos visto que estábamos ustedes un poco como que relajados, confiados, como que de alguna manera creyeron o parecía que estuvieran por encima del Futuro Majes, pero sin embargo la situación no fue así en el primer tiempo y en el segundo tiempo cambió la actitud? ¿Así lo están viendo ustedes a los equipos, a los otros dos equipos, al Atlético y al Futuro Majes? No, 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 para nada, sería menospreciar, lo primero que el profesor nos dice es tener la humildad, porque nosotros con la humildad no vamos a llegar a nada, y si no tenemos la humildad no vamos a llegar lejos, así que nosotros lo tomamos como tal, es un equipo fuerte, al igual que el Atlético Pedregal, pero nosotros tranquilos, lamentablemente no nos salió un gran partido, la cancha está en un mal estado, pero así es, se van a presentar equipos difíciles, muy difíciles como el Futuro, así que nosotros tranquilos, nosotros primero atrás preocupándonos por mantener el cero y los goles van a venir solos. ¿El arbitraje crees que fue imparcial, estuvo bien arbitrado? ¿O sentiste en algún momento que inclinaba para tal o cual equipo? Definitivamente, no sé, toda la gente de afuera, el que sabe ver fútbol se va a dar cuenta, y lamentablemente el árbitro en el primer tiempo nos empezó a tirar, nos empezó a meter, pero nosotros tranquilamente atrás, tenemos buena defensa, así que trabajamos muy seguido con el Progresor Puchito, y creo que sirvió bastante, ¿no?